Música Por eso este subsidio que hoy día se está inaugurando y se está ampliando como plazo y se hace acá en la Florida es un reconocimiento a la clase media, a ayudarle en gran parte a cubrir esta baja de ingresos y permitir por lo menos durante tres meses llegar a fin de año tranquilos porque o está pagando dividendos durante muchos años y la falta de empleo los noquea o derechamente como muchas familias de clase media pagan con extraordinaria dificultad su dividendo o su arriendo cuando no tiene casa propia y el gobierno hizo un esfuerzo, escuchó este llamado y al llegar el ministro Felipe Ward escuchó atentamente que la clase media es la paradoja del éxito de nuestro esfuerzo hoy día paga arriendo mucho más alto Todo se puede presentar a través de Minbu.cl y hoy día las dos buenas noticias que estamos entregando consisten en lo siguiente A partir de hoy a las 12 del día va a estar liberada la postulación para todas las personas que deseen hacerlo sin necesidad de haber obtenido clave única Va a bastar con la cédula de identidad en Minbu.cl, los arrendatarios pueden optar en todo Chile a este beneficio y la segunda buena noticia es que queremos beneficiar a 100.000 personas en todo Chile y para eso vamos a ampliar el plazo de postulación que originalmente terminaba el 24 de agosto prorrogar esta postulación hasta el 24 de septiembre Quisimos hacerlo acá en la primera comuna que además visitamos cuando asumimos en el Ministerio de Vivienda porque aquí hay ejemplos concretos de buenos proyectos ejemplos concretos de un municipio cercano y que conversa permanentemente con sus vecinos y eso se nota en la relación cotidiana y cuando uno conversa con las personas que están aquí en la Florida